La miniserie Llámame Francisco podrá ser vista en más de 190 países y por más de 86 millones de personas a partir del 16 de diciembre en Netflix. Se trata de la miniserie biográfica que aborda la vida del Papa Francisco, sus controvertidas inclinaciones políticas, su notable labor humanitaria y su ascenso hacia el papado, protagonizada por el argentino Rodrigo de la Cerna. La producción llegará exclusivamente para miembros de Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y otros territorios alrededor del mundo, se informó en un comunicado. Llámame Francisco, escrita y dirigida por Daniel Eluchetti y producida por Pietro Balsechi, comienza con la juventud de Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires durante la década de los 60, pasa por la Guerra Sucia Argentina de los años 70 y 80 y concluye con su nombramiento que lo convierte en el primer Papa Latinoamericano de la historia en 2003. Notimex.